¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Aló! ¡Buenas noches! Amigo, el politólogo Ricardo Sucre, analista, es nuestro invitado en esta parte del programa. Hemos iniciado una conversación bien interesante con él sobre el tema del resultado y el comportamiento electoral del país y de nuestra dirigencia en los últimos días. Y Carla le había dejado una consideración y una pregunta. Sí, Ricardo, porque fíjate, no se trata ni siquiera de pensar o de creer que es fácil combatir a esta dictadura porque todos sabemos que es muy complejo, que no se trata de una dictadura tradicional que está asistida por el terrorismo internacional, por el narcotráfico, por la guerrilla, por, bueno, todos estos países que tienen grandes conflictos y además mucha violencia que ha migrado, que se ha de alguna manera aprovechado de las circunstancias en Venezuela y lo ha asumido como una casa para hacer sus tropelías. Pero no se trata ni siquiera de eso, se trata de, no del resultado, digamos, que no han podido, supongamos que es que no han podido, pero que nos digas que ellos creyeron que podían ganar, que ellos se confiaron en un resultado exitoso y que prácticamente esto los sorprendió. Ya digamos que yo no tengo ninguna prueba de dudar de la moralidad, de la integridad, pero me preocupa aún más pensar que no son capaces, por ese análisis que tú haces, que no son capaces, no son capaces no de combatir a la dictadura, sino de no entender que hay que tener un plan B, C, D y E y no son capaces de responder con inmediatez, de estar preparados para cualquiera de los resultados, porque eso fue lo que demostraron en realidad el domingo, más allá del fraude, más allá de los abusos de la dictadura, la capacidad de respuesta de los líderes de oposición fue lo más grave de todo. Entonces te pregunto, ¿tiene validez el argumento o el pedimento de una mujer como María Corina de decir que a estos líderes hay que sustituirlos en lo inmediato? Bueno, yo lo que pienso ahí es lo siguiente, efectivamente, como tú planteas, Carla, yo creo que eso sí es bastante grave, es serio, pues la capacidad de respuesta, porque hay un asunto de responsabilidad política, hay personas, vidas en juego, historias de vida en juego, hay muchas cosas en juego ahorita en Venezuela, bueno, desde hace tiempo, pero ahorita quizás con más intensidad. Entonces tienes que tener mucha responsabilidad política, porque sencillamente una mala decisión, bueno, puede significar mucho, pues un costo muy, muy grande para la sociedad. Entonces eso es un hecho, pues, y en todas partes del mundo las decisiones políticas tienen un costo, lo que significa, bueno, si la decisión sale bien, bueno, los triunfadores, pues, serán felicitados o acumularán, y si salen mal, pues, los perdedores o quienes tomaron mal las decisiones, pues, deben asumir. Una vía, pues, es la renuncia, la sustitución, en fin. En Venezuela, yo siento que la responsabilidad política no existe porque es muy inelástica. Todo el mundo, como es una sociedad de amigos, de felicitadores, todo el mundo se conoce, todo el mundo es amigo y al final, pues, una cosa sustituye a otra, posiblemente la semana que viene, a lo mejor estemos hablando de otra cosa y no de esto. En cuanto al punto de María Corina, yo lo que diría es que dentro de la oposición hay como dos visiones. Entonces, yo lo que creo, la visión que ella representa, que vamos a utilizar la etiqueta convencional, la visión de la salida, y la visión que otro grupo representa, bueno, vamos a utilizar la etiqueta también convencional de la no salida o la visión más electoral, en fin. Yo lo que pienso es que esas dos visiones no se han armonizado dentro de la mesa y cada una compite. Ahorita el sector de la salida, bueno, toma la ofensiva porque el sector no salida no tuvo éxito, pero hace unas semanas el sector no salida tenía la ofensiva porque el sector de la salida, bueno, se sintió que no podía responder al tema electoral propiamente, por lo que habíamos hablado. Todo el mundo pensaba que la victoria iba a ser esto en 12, entonces, bueno, nadie, ese sector, pues, prefirió. Como ella dijo, bueno, yo no voy a llamar a la extensión, pero yo no voy a votar y ya, pues, se callaron. Entonces, yo creo que tienen que definir algún mecanismo o se deslindan o sencillamente hacen alguna convención de la mesa y que los ciudadanos opositores vayamos a votar y, bueno, escojamos una dirección allí y una línea de acción o sencillamente que acuerden unas estrategias macro y cada uno de ellos haga su línea y, pues, que algo así como que el mercado decida, pues, que los electores decidan o las personas decidan. Pero lo que sí no puede, creo que, existir como esa competencia porque al final los dos se anulan. Pues, ahorita la visión de la salida tiene, yo diría, la ofensiva. Me da la impresión que la oposición se va a mover un poquito hacia esa lógica, pero lo que yo te diría es que esas políticas tampoco tuvieron éxito. Es decir, la fractura no funcionó y tuvo bastante apoyo internacional, bastante apoyo interno. Entonces, bueno, yo lo que diría es que no sé si sea posible sustituirlos también, incluso a ella o a todos, porque uno también dice, ¿con quién? Porque en Venezuela no hay renovación. Es decir, quizás lo que hizo en crisis aquí fue una forma, es una forma como se va a organizar la política. Entonces, lo que uno pudiera pedir es, tengan responsabilidad, definan una estrategia y sobre todo definan el mecanismo, cómo ustedes se van a relacionar, porque sí, se toman las fotos juntos, pero eso es de, como dicen, de la boca para afuera, pero no tienen una capacidad real. Y no sé si se puede resolver porque son estrategias excluyentes, pues. A ver, ahí se ha congelado la comunicación con Ricardo. Pero él sigue. No sé si él lo sigue escuchando. ¿Tú no sigues escuchando, Ricardo? Oh, no. Ahí tenemos un pequeño problema de comunicación. Y se está poniendo bien interesante esto, que nos avisen si todavía está ahí o si hay que reconectar. Vamos a ver, vamos a esperar unos segundos. Porque... Mira la estrategia electoral. Ahí está. Ah, qué bueno. No sé. Ya. Ricardo, te perdimos por un momento, pero yo quería agregar a todo esto, porque me pongo a leerlo y digo, el desgaste electoral está ya en su apogeo. La gente se desgastó, las consecuencias de este proceso han desmoralizado al votante opositor, al votante antirevolución, al que quiere salir de esta dictadura. Entonces, fíjate tú, leyendo la cosa así, cuando la oposición ha sido electoralmente fuerte, el régimen no quiere ir a elecciones. Melvigracia, el referéndum revocatorio que se planteó después del triunfo de las elecciones parlamentarias del año 2015. Ahora, después de este desbarajuste del domingo 15 de octubre, Maduro dijo, palabras más, palabras menos, si los gobernadores no se juramentan, ausencia absoluta, 30 días, convoco a elecciones. Después les clava las legislativas regionales y las de alcaldes. Es decir, ¿no crees que ahora el régimen se va a tirar una retaíla de elecciones para terminar de ocupar los espacios y ahí sí va a cumplir con el librito? Bueno, sí, ese escenario que tú planteas, Carlos, es bastante posible. De hecho, por lo que escuchaba Maduro hoy en los discursos o en los distintos discursos de los gobernadores a los que él ha asistido, creo que esa es la lógica, él mismo lo dijo, bueno, vamos por etapas. La primera etapa fue la constituyente, la segunda etapa la regionales y ahora vamos a las municipales. Dice eso hoy, lo de las elecciones si no se juramentan. Por supuesto, creo que también nota, vamos a decir, la ilegalidad, lo despótico de su afirmación y bueno, por supuesto, plantea la elección y bueno. Pero en todo caso, sí creo que hay eso. La idea es ir tomando los espacios de una forma, vamos a decir, entre comillas democrática, es decir, porque no hay una competencia real si es como lo plantea, pero bueno, habrá mecanismos de consulta y llenarás esos espacios. Y por supuesto, y todo con miras también al 2018, esa elección viene. Entonces, bueno, el gobierno sí está claro en su estrategia. Fíjate tú que el año pasado se decía que no iba a haber elecciones en la oposición. Puedes decir, va a haber regionales. No, no, aquí no va a haber regionales. No, no, no va a haber regionales. No, no. Y después decía cuando había regionales, bueno, que no va a haber presidenciales o que las van a sostener. Entonces, el gobierno sí está claro en su estrategia. Y bueno, eso es lo que la oposición también tiene que pensar y meditar más allá de todos los problemas. Realmente, como tú juegas en ese tablero, sobre todo con un adversario que no, pues que a la hora de actuar no tiene escrúpulos y no hay mecanismos de control. Pero sí creo que tu escenario, Carlos, es bastante plausible y me da la impresión de que el gobierno se va a mover hacia eso. Quería también plantear el hecho de que, si no me equivoco, decías que se podía, o una alternativa que proponías era como que pedirle al país que eligiera nuevos líderes, que se hiciera una especie de, no sé, sí, elección. Convención. Digamos, exacto, dentro de la oposición, en elección de nuevo liderazgo. Fíjate, yo no sé si eso en este momento es posible, ¿no? Por el desánimo que hay justamente por ese método. Pero te planteo algo aún peor, que me luce aún peor. Porque Guanipa dijo el día de hoy, es que me lució, me luce a veces. Y no es la crítica por la crítica, porque uno no está criticando lo que ocurre porque jamás estuvo allí o porque no vivió 16 años de lo mismo que ahora, de alguna manera, se está padeciendo. Sabemos que estos tres años, estos tres últimos años han sido los peores de todos. Pero lo planteo con el legítimo derecho de ser venezolana y periodista y haberlo ejercido y vivido en mi tierra, ¿no? Hecha esa aclaratoria, te planteo lo siguiente. Pareciera, luce improvisada la respuesta de la oposición. De verdad, luce como que vamos a ver hacia dónde va el viento y de repente esta vez sí nos sale bien. Pero es que no están convencidos de que pueda ser con certeza una estrategia efectiva. Entonces, fíjate, el planteamiento de Guanipa es convocar a unas elecciones para consultarle a la gente si ellos deben ir a legitimarse frente a la Asamblea Nacional Constituyente. Ricardo, ¿en serio? ¿En serio eso es lo mejor que se puede decir ahora? Bueno, Ari, yo te diría, tratando de, como analista, que es mi rol, bueno, de dar una explicación. Y, por supuesto, me parece que tu planteamiento, en el sentido de que eres una venezolana periodista, que a ver, sí, igual que Carlos, por supuesto, tienen todo el derecho. Y eso, como dicen, nadie a ustedes les quita lo bailado en su carrera, ¿no? Este, y tienen todo el derecho. Y me parece bien también que lo ejercen, pues. Este, yo lo que te diría allí es que el problema de fondo, Carlos, Carlos, es, de nuevo, tú estás jugando política de verdad, no estamos jugando política de mentira. Y la política de verdad supone riesgos y supone costos. Si tú decides no ir a la Constituyente, vamos a utilizar la expresión norteamericana, tú vas a hacer un stand-off frente al gobierno. Y cuando tú haces un stand-off, o cuando tú desafías, tienes que tener claro cuáles son los costos y hasta dónde estás dispuesto a llegar. Y en esa situación, yo quizás voy a ser muy dramático, muy crudo, yo solamente veo tres opciones si tú persiste en el stand-off. El primero es el si logra que tus estados se subleven. Y, bueno, de alguna manera, crees un lío allí en una situación y tus votantes, pues, no quieran y se hacen contigo. La otra es la opción de Alfredo Ramos. La tarde de Iribarres me he tenido injustamente. Y, bueno, que tú digas, yo no me voy a juramentar. El gobierno diga, bueno, vas preso. Bueno, tú me digas, bueno, yo estoy aquí. Veme a meter preso a los cinco. Y la última es la opción, vamos a llamarla la opción allí. Entiende, pues, tú mueres en tu ley. Pero no hay otra. O sea, no hay otra si tú estás con ese discurso. Y pueden parecer cosas a lo mejor muy duras, lo que uno dice, pero esa es la realidad. Entonces tú tienes que decidir antes qué voy a hacer. ¿Qué vamos a hacer los cinco? ¿Nos vamos a inmolar? ¿Vamos a subebarnos? ¿O vamos a que nos lleven preso? Y, bueno, seremos figuras, seremos martes, seremos símbolos. A lo mejor eso produce la factura. A lo mejor eso lleva a que los Estados Unidos y la Unión Europea tomen decisiones. No lo sé. Pero creo que el problema es que ven que tienen que tomar una decisión. Y, bueno, ahora se busca en forma, bueno, no consultarle al pueblo. Honestamente, yo ahí te diría, y de nuevo, ahí mi posición es muy distinta a la posición. Antes y ahorita yo era partidario de ir a esa elección con todo lo que se dijo, pero tienes que ir o tenías que haber ido. ¿Se cayó? Ay, no, es que quería escuchar esa conclusión. No puede ser. No hay manera de salvar. Ese último comentario. A ver si regresa la conexión. Se fue definitivamente. Se cayó la conexión definitivamente. Ahí está. A ver. Pero ahí está, pero no lo he escuchado. No, está congelado, definitivamente. Ricardo, no estás allí, ¿verdad? Último intento. Es que es lamentable. Es que Venezuela, Dios mío, nos cuesta mucho. Es que Venezuela, Dios mío, nos cuesta mucho. Muy interesante, muy interesante lo que ha planteado Ricardo. Porque además él lo ha hecho a calzón quitado. Porque fíjate que él es un hombre muy ponderado, muy prudente, pero tiene toda la razón en esta última respuesta. Y no es que le estemos quitando mérito ni desconozcamos lo que tiene que ver con los riesgos de ejercer la política en Venezuela. Porque, claro, es muy fácil, por ejemplo, decir, bueno, pero sublevense. Y las consecuencias, las consecuencias son las consecuencias. Es decir, esperar que alguien que está en el exilio, que debía estar en su alcaldía, te diga que le resultó fácil, de alguna manera, oponerse al juicio que les querían hacer, absolutamente ilegítimo, no lo es. Es decir, tomar la decisión de enfrentarte a esa dictadura conociendo las consecuencias espantosas que puedes correr, dejar o morir a alguien en la cárcel. ¿Me explico? Ahora están denunciando que uno de los presos políticos tiene por lo menos 10 patologías. Y todos van a quedar con las cicatrices y las consecuencias de por vida de los que han tenido que vivir allí. No solo el hecho de separarte de tu patria, estar allí en prisión con lo que sabemos son capaces de hacer esos militares. Pues allí entonces le doy la razón, no es fácil tomar una decisión, no es fácil, no es fácil. Y son políticos y se supone que se dedican a eso, pero nadie puede esperar que para ellos sea sencillo decir, bueno, yo tengo solo tres opciones, me sublevo, me muero, me asesinan o estoy esperando que la gente se subleve conmigo o que se alce conmigo. Y eso lamentablemente me luce lo más irreal, la última opción. Entonces, yo sé que es complicado porque uno dice y se desdice, pero es que así es de complicada Venezuela en este momento. Pausito, ya venimos.